... Walter De Marqui, uno de los referentes aquí en el departamento de Colonia, un hombre que bueno, no es de aquí, pero ya es como de la casa. Hoy Walter, una jornada especial, un día especial y un disfrute especial también por lo que se viene. Contame un poquito. Bueno, la verdad que sí, que vamos a recibir el título de entrenador profesional, 25 entrenadores del departamento de Colonia. Tenemos gente de todo el mapa geográfico, gente de Conchilla, de Juan Lacase, de Rosario, de Nueva Albecia, de Colonia Valdense y de Colonia de Sacramento. O sea que estamos representados todo el departamento. Me he puesto la camiseta coloniense hace un buen tiempo en las actividades. Nos propusimos hacer todos los escalones de la licencia FIFA. Y bueno, hoy después de tres largos años, pero muy disfrutable, llegamos a esta instancia donde llegamos a Buen Puerto. Es como el capitán del barco que dirige el barco y se llega a Buen Puerto. Bueno, la verdad que la alegría es inmensa. Walter, más allá del título, que indudablemente para ustedes significa mucho, para la gente que anda en el fútbol significa mucho, porque bueno, hoy van a quedar en condiciones facultadas para dirigir en cualquier parte del territorio, a nivel profesional, cualquier equipo, está aquello también del vínculo que se genera con la gente del fútbol, con la familia que vemos hoy, porque no es un diploma más. Es un título profesional que, bueno, que como decías vos, le llevó de repente tres años, que a pesar de los obstáculos, alguna dificultad, lo superaron. Y bueno, hoy están aquí para disfrutarlo. Bueno, uno de los logros y los agradecimientos que uno primero tiene que hacer es a la familia. Acá está demostrado que cada uno de nosotros está rodeado de familiares, porque... Se le quitan muchas horas. Exacto. La carga de hacer un curso de esta envergadura es un peso para la familia, porque a veces sábado de mañana, domingo de mañana, viernes de noche, se le quitan muchísimas horas. A los hijos hemos tenido estudiantes que la señora estaba pariendo y estaban en clase. Entonces, como que hay muchísimas anécdotas y la familia... Y esas cosas lindas que unen al grupo también, ¿no? Ah, totalmente, totalmente. Esas anécdotas quedan en el interior del corazón del grupo y eso es lo que lo hace fuerte, ¿no? Y bueno, es el acompañar, porque esto te tiene que gustar para ser entrenador de fútbol, estar en pleno invierno, llegar a tu casa y decir qué estaba haciendo corriendo detrás de la pelotita con una cerrazón terrible, con días de lluvia, con barro. Y bueno, lo hacemos porque realmente lo sentimos, amamos el fútbol. Y esto, yo como coordinador, pero en realidad creo que todo el grupo comparte el sentimiento, estamos realmente muy felices y darle a Colonia la oportunidad de desarrollar estos cursos acá en la zona y OFI, que está llegando cada vez a todos los rincones del país con estos cursos. Cursos que, bueno, hoy llegan a su fin en esta zona esta, aquí en el departamento de Colonia, con gente de todo el departamento y que, como decíamos, los deja facultados, capacitados para dirigir en cualquier lugar. Y a partir de hoy, me imagino, como todo aquel que emprende algo, en su corazoncito siempre alguna expectativa hay, porque hoy recibimos el título, pero mañana ya voy a estar pensando en seguir mejorando para ver si me surge alguna posibilidad. En cómo lo utilizamos. Exactamente. Si nos recibimos hace unos meses y hoy con el título quedamos habilitados realmente como para dirigir. Y bueno, sí, uno siempre está con la expectativa de escuchar ofertas que puedan llegar. Por ahí se nos va de la zona. Bueno, no sé, no hay que apurar el tranco, hay que ir paso a paso, no hay que saltear escalones. Por ahora lo que hicimos fue prepararnos. Uno tiene que estar preparado para lo que se venga, porque en realidad uno nunca sabe, el tren pasa, hay que estar preparado si no lo pierde. Y después, bueno, voy a seguir siendo agente de promotor, ya tenemos dos barcos amarrados en puerto para arrancar, la licencia B con 17 estudiantes que terminaron la licencia C y una nueva licencia C para abrirle posibilidades y oportunidades a la gente de acá, de la zona, que muchas veces no tienen ni idea de lo costoso que es ir a hacer este curso a Montevideo y recibimos exactamente la misma licencia. O sea, nosotros estamos en este momento recibiendo con la licencia profesional la licencia más alta que da la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Asociación de Entrenadores de Fútbol. No hay otra licencia más alta que esta, por lo tanto, sigo insistiendo, aprovechen el momento, aprovechen que se abren cursos, están cerca de su casa, no tienen que desarraigarse ni de la familia, los costos disminuyen muchísimo al no tener que trasladarse, y bueno, hay que aprovechar las oportunidades. Felicitaciones, Walter, y bueno, a disfrutarlo. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar presente y, bueno, un saludo enorme a mi familia y a toda la familia de los compañeros, y especialmente a los compañeros que transitaron en este largo camino, pero dulce al final. Gracias, Walter. Chao. Chao.